El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a comprobar cómo se le da el Contra Strike 2 al Niño de Line. Arranca con el AWP. Ahí lo hago. A ver qué nos enseña el Niño de Line. ¿Se va para atrás? No puede ser. ¿Ya ha sacado un One Wave para medio? Se sorprende hasta él, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ah, lo habrá estado practicando, ¿no? ¡Qué fresco, eh! Bueno, esa Gali. La Gali no la he probado yo mucho. A ver, no he jugado mucho al Contra Strike 2. Pero tiene buena pinta, ¿eh? Parece que tiene buen recoil, ¿eh? Y me gusta el sonido de la Gali también. ¡Eh, contento está! Este lo va a reventar en el Contra Strike 2. Si ya, aunque llegó un poco tarde y lo está reventando al CSU, al Contra Strike 2 lo va a reventar. ¡Pas! ¿Qué te parece? Ojo al flick, intenta el flick. La verdad que este yo creo que se va a convertir en el mejor del mundo. Ya veremos al Fineplay. ¿Cuánto le queda? Pero este yo creo que top 1 del mundo será. Además, tiene un estilo muy parecido al Fineplay, jugando. Por cierto, imagino que os habréis enterado de que este mayor de París... ¿Eso qué es? ¿Que se está quemando alguien? Que se estaba quemando alguien. Parecía que lo estaban apagando, ¿no? Imagino que os habréis enterado que este mayor de París... ¡Láser! Va a ser el último mayor de CSGO. El último gran torneo de CSGO. El próximo mayor han dicho que será el año que viene ya en Contra Strike 2. Por lo tanto, va a ser el último gran torneo. Bueno, no sé si la Pro League y otros torneos seguirán jugando al CSGO. Pero, Mayors como tal, el próximo va a ser de Contra Strike 2. Ya te dice un poquito los planes que tiene Valve, ¿no? También te dice un poquito que quieren que este último mayor sea... Bueno, que este sea el último gran slam para ellos de CSGO. Y que luego la gente este verano juegue. Pero un poquito lagueado ese tiro, ¿no? Que este verano juegue al nuevo CSGO. Cómo se lo pasa, ¿eh? Y que practiquen los equipos este verano y hasta final de año. ¡Ojo! ¡Ay! La del pícaro. La del pícaro. Para ya el año que viene jugar el mayor de CSGO. A ver, New Smoke. Vamos a ver. La verdad que estoy disfrutando mucho buscar cosas, información sobre el CSGO. Deja tu like y suscríbete si te está gustando lo que estamos haciendo estos días con el CSGO. Porque estoy muy contento y quiero traer mucho contenido nuevo al canal. Como este tipo de recopilaciones que estoy trayendo también, ¿eh? La verdad que estoy muy motivado. Me ha gustado el one way, lo que pasa es que en vez de hacerlo para abajo al final, le ha servido para escaleras. A ver qué planea. Le ha dado el segundo también atravesando, ¿no? Porque lo acaban de matar. A ver qué planea. Ya está planeando algo el bicho. Nada puede ser. Bueno, tasealos a todos ya si quieres. Tasealos a todos. ¡Las! Rápido es con el AWP, ¿eh? Así que ya sabéis, deja tu like y suscríbete si no estás suscrito todavía al canal de LINE. Porque se viene mucho contenido del Counter Strike 2. Digo, ¿otra vez lo va a tasear? No creo, ¿no? No creo. No. Se va para atrás. Se va para atrás. Para que no lo taseen. Bien, fresca. Parece que como que le va un poco lagueado, ¿no? En esta partida. Se lo pasa bomba. 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 Se lo pasa bomba. Uy, ha fallado el flick. Pero a ver ahora. Claro, si le piquean los dos lo tiene complicado. No le mola que le maten, ¿eh? No le mola. ¡Pas! Hay mucho hype con el Counter Strike 2 en la comunidad. Nacional e internacional. Así que es verdad que todavía tienen que arreglar cositas, ¿eh? No es la versión definitiva. Este es de los míos. Juega con la M4-A4. De los míos. Los que tenemos ahí sabemos que M4 hay que usar. La hago casco el último también, ¿eh? Está diciendo, el último se ha salvado de milagrito. Está diciendo, pero claro. En ruso. Lo han echado. Lo han baneado. Lo han baneado dos horas. Dice que no le ha dado el botón de acuchillar por la espalda. Pero lo habrá matado porque lo han baneado dos horas. Menudo trolls. Encima troll. Ahora le pega casco al de su equipo también. Vamos, este le va a durar la beta dos días. ¿Tapegito? ¿Tapegito? Bien. Tres tapegitos, ¿no? Tres tapegitos. Y muerto por una P90. Muerte por P90. Rápido con el AWP, ¿eh? Rápido como el demonio. A ver, la jugabilidad es muy parecida al CSGO. Entonces, los mejores del mundo... Se enfada. El FAKU. La ha hecho el FAKU. Se pica, ¿eh? Está cabreado, está cabreado. ¡As! Tres K. La jugabilidad es muy parecida, así que los mejores del mundo van a estar on fire. Muy bien. 29 pepardos. Fresquitos, ¿no? 29 fresquitos. Gracias por el carrito, le dicen. Deja tu like si te ha gustado el vídeo y un corazón enorme para todos vosotros. ¡Thank you! ¡Thank you por el apoyo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!